Hola, Francesca. Doctor Cabrera. ¿Puedes dejarnos a solas, Peter? Sí, claro. ¡Doctor Churro! ¿Regresó? ¿Y de qué están hablando? ¿Va a regresar con la señora Francesca o va a seguir castigándola con el látigo de su beso? ¿Cómo estás? Bien. A pesar de todo, bien. Me enteré que estuviste en una clínica. ¡Casi se nudo! Solo fue una pequeña descompensación. ¿Solo eso? Carlos, sobre ese asunto del juez de paz falso, yo te juro que... Francesca, no te preocupes. Churro me contó todo. Todavía no entiendo por qué Raúl no me dijo que el señor era un actor y no un juez de verdad. Porque es un reverendo idiota. Y tiene un sentido del humor deplorable. Sí. Sí, es un tarado, pero... Pero es mi amigo. Si fuera tu amigo, no se hubiera quedado callado mientras nuestro matrimonio se desmoronaba. ¿Matrimonio? Si mal no recuerdo... Usted y yo no estamos casados, señora Francesca Maldini. ¿Y por qué te ríes? Estaba pensando... Si tú y yo no estamos casados... Entonces... ¿Qué somos? No sé. ¿Qué quieres que seamos? Francesca... Perdóname. No debí desconfiar de ti. Pero yo ya te había dado motivos en el pasado. Te he extrañado tanto. Yo te extrañé más. No más que yo. Yo más. Bueno... Mejor lo dejamos ahí. Un empate. Ya, de acuerdo. ¡Ay, pero qué pena para besarla! ¡Chápesela de una vez! ¡Chápesela! ¡Espérsela a ver! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! Creo que tienes razón, Montserrat. Te estoy esperando para besarte. ¡Vamos! ¡Vamos! Le debo un gran favor a Charo. Los dos le debemos un gran favor a Charo. Se ha portado como la mejor de las amigas. ¡Ay, eso sí! Y qué lástima que estés sola, ¿no? Que no encuentre un buen hombre. Primero la de Fecio de Lucho González. Luego la normal de Raúl del Prado. Bueno, se te olvida que tenía un pretendiente irresistible en esa lista, ¿eh? ¡Ay, qué modestia! Y si tú no te hubieras metido por los palos, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Al final, mi muerte ficticia casi me lleva a la tumba. Aunque sirvió para hacer las pasas con mi familia. ¿Tu familia? ¿Regresaron a la casa? No tengo salida, Miguel Ignacio. Mi productora está muerta. Sin equipo, sin nada. Imagínate. Ya vas a salir adelante poco a poco, Raúl. Si no fuera por el proyecto de Viviana, no sé qué sería de nosotros. ¿Qué proyecto? Viviana ganó un concurso muy importante para hacer una película. Le van a dar 300 mil dólares. ¿Ah? ¡Oh! Para que veas. Raúl, tienes 300 mil dólares y no sabes cómo sacar adelante tu productora. No, el dinero es de Viviana, no es mío. ¿Y no es lo mismo? ¿No es un matrimonio? No, ese dinero no se toca. Es para hacer la película, nada más. Raúl, un buen inversionista tiene que saber mover el dinero. No se trata de gastar. Se trata de invertir y de ganar. Además, tú conoces muy bien tu negocio. Con la ganancia puedes hacer de todas maneras la película de Viviana. No, 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 Miguel Ignacio. Ese dinero es de Viviana. No se toca. No me vas a convencer. Ven, conchan, no se ha dado cuenta que le estoy robando la señal. Hay que aprovechar. Uy. ¿Aló? Ay, sí, sí, Estela. Ya te hago la transferencia para que puedas separar los equipos. Dame cinco minutos. Ok. Ya, chao. Vivi. Raúl. ¿Ah? ¿Dónde está el dinero de mi película? ¿La plata está en la cuenta? No, no está en la cuenta. No, no, no habrás marcado bien los números, entonces, de la cuenta. He marcado perfectamente bien los números de la cuenta. ¿Seguro? Tú me dijiste que ponga toda la plata en la cuenta de la productora porque M&M iba a producir y administrar mi película. Así es. Tenía que hacer unos pagos, entonces me metí en la cuenta y la plata no está. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hice qué? ¿Suspiraste? ¿Suspiré? Suspiraste. ¿Respiré? No, eso no es respirar, eso es suspirar. Es suspirar. ¿Dónde está mi plata? ¿Plata? ¿Puedes ser un poco más específica? Los 300 mil dólares de la película. ¿Dónde están? Ah, están en un lugar seguro, sí. Ay, Dios mío. ¿Qué? No me digas que gastaste toda mi plata para pagar lo que te embargaron, Raúl. No, yo no, no, yo jamás te haría eso. ¿Y dónde está mi plata? Eh, ¿tu plata? Eh, esa la invertí. ¿La invertiste? Sí. ¿Dónde? ¿En la bolsa? ¿En la bolsa? Sí. ¿En qué bolsa? ¿En qué bolsa? Eh, vas a duplicar tu cantidad de dinero y así vas a tener más presupuesto para hacer tu película. ¿Pero tú qué sabes de invertir en la bolsa? Yo no sé de invertir en la bolsa, pero mi Ignacio sí... ¿Y qué? ¿Y perdiste toda mi plata por culpa de tu amigote? ¿Por 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 culpa de tu amigote? ¡Gracias!